Bueno, trabajando aquí. Sí, en el primer instante, la 19.30, fuimos comisionados, que había un accidente de tránsito. Cuando llegamos al lugar, había una persona al lado de la moto lesionada, por eso se comisionó la ambulancia. Después, recabando datos, nos informan que el hombre de 30 años iba con una criatura de 7, que fue trasladada por un familiar al hospital, que afortunadamente, aparentemente, no tendría lesiones, pero en forma preventiva fue trasladada al hospital. ¿A observación? Exactamente. Y en cuanto al hombre, fue trasladado por la ambulancia y estábamos esperando el carácter de las lesiones. Dice que se puso, digamos, por el carril sobre Churro Arín, en el sentido este, quería doblar una traffic, justamente, entonces, el conductor para la derecha, sobre calle Río Negro, y que eso obstaculizó la vista del conductor de la camioneta Chevrolet, y por eso giran, y se da el encontronazo con esta moto que no la alcanzó a ver. Exactamente, como comenta usted, esos son los dichos recabados en el lugar. Igualmente está tratando, está trabajando criminalística para establecer el carácter de cómo fue el accidente de tránsito. Entonces, la camioneta azul venía sobre Río Negro, quería girar a su izquierda, hacia Churro Arín, para tomar, justamente, avenida Churro Arín, rumbo al centro, y se da este encontronazo, el motociclista iba por calle Churro Arín, en sentido este, iba subiendo. Exactamente, es lo que va a tratar de establecer criminalística, de cómo ocurrió el accidente, y, aparentemente, por los dichos de los vecinos acá en el lugar, habría ocurrido así el accidente. Solo golpes en la cadera, porque uno podría imaginar, bueno, que se habría destrozado la pierna. Por el momento, lo único que tenemos, traumatismo en la cervical y cadera. ¡Gracias!